No soy feliz con la hija que tengo porque me ha enseñado y le está enseñando a toda esta sociedad que hay que dejar todos estos paradigmas, todas estas estructuras, todo lo que hemos aprendido está mal. Me parece que hay que construir, pero desde cero, porque si empezamos a construir desde todos los preconceptos y los prejuicios y los miedos que tenemos, lo único que estamos haciendo es condenar a estos niños y a estas niñas a que su promedio de vida sea de 35 años. Entonces, estoy acá, yo no soy una persona trans, pero estoy acá porque si mi niña es una persona trans y si de mí depende, nadie le va a poner un límite a la vida de mi hija, porque no lo voy a permitir. Y si tengo que contar esta historia una y mil veces en todos los lugares donde puedo acceder, lo voy a contar porque quizás te llega la historia, porque quizás te das cuenta de que las niñas no son niñas por el color rosa y los niños no son niños por el color celeste. Porque me parece que los colores son de todos y de todas, porque nosotras y nosotros les enseñamos a nuestros niños esto de que el color determina. Y si una mamá, vamos a poner un ejemplo, una mamá está esperando un bebé, lo primero que hacemos es preguntarle ¿y qué es? Para mí es un ser humano, pero a todo el mundo le interesa saber qué sexo tiene, si es varón o si es mujer. Y si esa mamá te dice, y tiene pene, bueno, es varón, vos le caes con una batita rosa para regalarle, ¿por qué no? Y no, pero es un varón, ¿cómo le vas a regalar una batita de color rosa? Es una batita. Y el rosa es solamente un color. Yo quiero saber cuánto de todos y todas los que están acá pueden hacer esto y cuántos futuros y futuras mamás y papás hay en esta sala hoy que el día de mañana, si van a esperar un bebé y si les dicen que es rosa, va a pintar toda la habitación y si les dicen que es niña, va a pintar toda la habitación de rosa. Y si les dicen que es varón, van a imaginar cómo se va a casar y les va a dar nietos. El amor que quizás los papás y las mamás tenemos por nuestros nenes y nuestras nenas es sumamente egoísta. Por si no lo sabían, nosotras y nosotros, porque también fui parte, proyectamos nuestros deseos sobre nuestros nenes y nuestras nenas. Y cuando estos niños no cumplen con nuestros deseos, es ahí donde empezamos a preguntarnos y a castigarnos. ¿Con qué pregunta? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Qué hice yo para que vos te comportes? ¿En qué falle? Cuando ese niño o esa niña no entra dentro de los parámetros que para nosotros es lo correcto, no para lo que el niño y la nena sienten. ¿Cuántos de todos los que estamos acá y de todas las que estamos acá están dispuestos a escuchar a los nenes y a las nenas, por más que no entiendan lo que les están diciendo, o por más que no comprendan, no estén de acuerdo? ¿Cuántos y cuántas pueden darle y asegurarme que pueden darle la libertad de expresar su género y de expresar lo que sienten sin interferir con el perjuicio y el miedo del adulto?